Música Desde la adhesión en 2019 por parte del Consejo Superior a la Ley Micaela, la Universidad Nacional de Villa María capacita a funcionarias y funcionarios en materia de género y violencia contra las mujeres. Esta ley señera en el marco de una dimensión propositiva de lo que tiene que ver con la capacitación y la formación de decisores en el marco de la política institucional de gestión, pero también en el campo del sistema universitario. Digo, señera porque modifica la instancia punitiva y elige en todo caso la dimensión de la capacitación, de la formación y de la sensibilización tendiente a deconstruir cuáles son estos patrones patriarcales que de alguna manera se profundizan en el hacer de la vida diaria de las instituciones. Nuestra universidad inició ya el año pasado esa formación obligatoria que estamos dando continuidad a lo largo de este año y que por supuesto también se acompaña de acciones que son abiertas a la comunidad y también capacitaciones que nuestro grupo de formador, de formadores y formadoras van a estar siendo puestos a disposición de distintas organizaciones que así lo requieran como ya viene sucediendo en el ámbito provincial y regional. Gracias por ver el video.